Junio, en la Trastienda Club Montevideo, sábado 4, Turf, Viernes 10, Caléxico, sábado 18, Molina y los Cósmicos, jueves 23, Café Concert, Noche de Fresas, sábado 25, Stanley Jordan, y del 26 de junio al 2 de julio, Ruperto Rock and Roll, entradas en venta en Red UTS, Tienda Inglesa y Red Pagos, 2x1 para todas las tarjetas del Brow, cupos limitados, invitan, Canal 10 y TCC.